¿Qué pasa con la llave? Oye, oye, ¿sabes si la bruja Andrés se dio cuenta de que no llegué temprano? Yo que sé, pero hay que apurarle. Vamos a acabar el trabajo solos. Deberíamos de hacer largarnos de esta casa de una maldita vez. En eso sí te apoyo para que veas. Me voy a buscar, ¿ok? Tranquilo.